Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que son las afirmaciones. Tenéis que tener en cuenta que cada afirmación es un propósito de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando digáis estas afirmaciones, pues sobre todo las digáis con la convicción o las manifestéis con la convicción de que os puedan ayudar en ese momento. No es solo decirla o escucharla, sino sentir aquello que estáis escuchando o que estáis diciendo. Es igual que cuando estás leyendo algo sobre todo, es que tú sientas esas palabras. Como veréis, pues hay afirmaciones sobre todo, sobre muchas cosas que vivimos en el día a día. Muchos momentos que vivimos también en la vida. Y estas afirmaciones, pues digamos que nos sirven un poco también, pues para ayudarnos quizás a sentirnos mejor, a enfrentar mejor un poco las cosas, a tener más fuerza en sí a la hora de estas afirmaciones. Son afirmaciones, pues como bien habéis visto, pues de diferentes cosas. Como digo yo, que a veces pues son de la vida misma. Bueno, pues os quería hablar pues de eso, un poco de que cada afirmación, de conforme la hagáis o hagáis esa petición, sobre todo pues cuanto con más devoción la hagáis o con más convicción de lo que estéis escuchando o leyendo, pues quizás en ese momento pues realmente sí que os pueda ayudar en esos momentos que estáis viviendo. Como habéis visto, pues las afirmaciones, pues también un poco dicen más o menos también las energías que se están viviendo en ese momento. No quiere decir que vaya a contrastar o que todas las personas en ese momento de ese sí no estén viviendo esas energías tampoco. Solo a lo mejor se conectará con algunas personas, con otras no. Pero esa afirmación pues quizás algunas personas pues sí que estén viviendo esas palabras que necesitan en esos momentos, las cuales pues digamos también les va a ayudar un poco. a sentirse mejor, a reconfortarles quizás en el momento en el que están, sobre todo están muy llenas de afirmaciones, que están muy llenas de cariño, sobre todo las que hago yo. Digamos que un poco es, yo creo que todas las personas que, todas las guerreras de luz que hacen sus afirmaciones o sus tarjetitas o sus trabajos o lo que hagan, pues lo hacen con todo el cariño del mundo también. Y eso quería decir que siempre tengáis en cuenta que cada afirmación es un propósito de vida. Con cada afirmación que vosotros manifestéis en esos momentos es digamos que un propósito de vida que necesitáis en ese momento cambiar o necesitáis escuchar o sobre todo pues os reconforta en ese mismo momento. Bueno, y esto es lo que quería deciros sobre las afirmaciones. Que sobre todo cuando las escuchéis o las leáis que o las creáis con el corazón, que las sintáis, porque es muy importante también si de verdad pues queréis sentir que que en parte pues hace un poco de efecto en vuestros corazones o en vosotros mismos o en ese proceso que estáis pasando o en ese momento que estáis viviendo. Y esto es lo que os quería decir. Hoy un poquillo hablaros de las afirmaciones. Gracias mis hermosos ángeles por ayudarme a este mensaje.